Para este jueves 8 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 18 grados. En Quilpue, Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 19 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 18 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 24 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 18 grados. Los indicadores económicos para este 8 de octubre son la unidad de fomento 25.394 pesos con 8 centavos, la unidad tributaria de octubre 44.553 pesos y el dólar 679 pesos.